El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, versículos 31 a 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, ¡Efetá! Esto es, ¡ábrete! Y al momento se le abrieron los oídos, se les soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimo este pasaje del sordomudo, ¿no te parece? Claro que sí. Sobre todo por su gran enseñanza. Tiene como dos partes. La primera es Jesús, entonces, que con su acción, con tocar a aquel hombre, entonces le devuelve el oído y por lo tanto su lengua se suelta, porque casi que la lengua es como un eco de lo que recibe nuestro oído. Y por eso aquel hombre empieza a hablar y empieza a hablar bien. Todos quedan admirados. Pero hay un segundo paso. Y ese se aplica a ti y se aplica a mí. ¿Por qué? Porque resulta que lo primero que Jesús quiere es que agudicemos el oído, que curemos nuestro oído. ¿Cómo? Escuchando su palabra. Por eso quien no escucha la palabra de Dios, pues sus palabras a veces son tal vez sabias, inteligentes, pero a veces huecas, a veces sin semillas de luz y de salvación. Por eso hoy pidamos al Señor que nos dé el oído de discípulos, para que realmente recibamos su palabra, para que su palabra no deje de entrar en nosotros. Por eso la palabra de Dios hay que leerla, pero también hay que escucharla, ¿verdad? Por eso, perdóname, pero no es aprobable. Aquello que a veces hacen algunos, que van a la Eucaristía y en vez de escuchar la palabra, empiezan es, bueno, a leer otro libro, o a leer, no sé, una novena, o quizás hacer el rosario. En la Eucaristía estamos es para que nuestros oídos capten y reciban con plenitud, como canto de maravilla, sinfonía, la palabra de Dios. Solo así aprenderemos a hablar. Si tú escuchas la palabra de Dios, te lo aseguro, tu palabra con tus hijos cambiará. Ya no los vas a gritar, ya no los vas a decir inútiles, ya no les vas a decir estorbos, ya no les vas a decir tantas cosas, los vas a hasta bendecir. Y a tu esposo o a tu esposa tampoco vas a decirle palabras hirientes, o a la demás gente no vas a decir palabras, vaya, vergonzosas. Todo será lindo. Tu boca lanzará palabras de bien si escuchas las palabras maravillosas del Señor. Señor, como aquel hombre, te suplico, sanes mi oído y sanes mi boca, para que así dé gloria a tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.